hola geminis gracias por seguirme y suscribirte a mi canal saluditos a los nuevos las nuevas que se vienen sumando de a poquito vamos a hacer una lectura una lectura donde vamos a hablar un poquito de energías disponibles geminis energías disponibles significa esto está disponible para que lo agarres puedes soltarlo también si no te resuena la lectura termina el vídeo te ponen una canción te ves una serie y te olvidas básicamente vamos a hablar de astrología trabajo amor salud de todo un poco no si querés una lectura donde te miro tu carta astral y cómo te afectan los tránsitos planetarios manda un mensajito por instagram y gracias por tu colaboración dos totems tenemos para vos geminis en qué andas contame un emoji aunque sea la lagartija y el jaguar dos animales el reptil y el felino una habla de sanación y otra de alta magia en qué andas amigo o amiga a ver te quiero comentar esto antes de hablarte de esas cartas astrológicamente júpiter en casa 12 se agranda la espiritualidad vos venís ya de posiblemente a muchos les haya pasado que en la pandemia hasta el año pasado estuvieron re encerrados guardados en la casa no muchos lo aprovecharon para hacer algo es que esto es lo que tiene la energía disponible vos podés aprovechar las energías a tu favor si sos inteligente geminis re inteligente ascendente geminis también no bueno cómo vamos a hacer con estas energías tenemos como te digo ya para algunos según esta carta astral que estoy mirando igual sólo tránsitos voy a hacer hoy el nodo norte ya salió de ahí entonces se va a la casa 11 lo comento siempre casa 11 amigos grupos gente mucha gente bueno pero qué pasa porque salió una carta de sanación y de espiritualidad entonces siento que se están tocando la casa 12 todavía es que si se está tocando la casa 12 entonces los que son espirituales mucho más espirituales los que son no se viste que se hizo el ritual de la caña con ruedas unos días bueno eso es chamanismo yo chicos mi escuela es astrológica y soy porteña o sea soy del interior pero me crié en capital sola y no entonces hay cosas que no son mi estilo no sé qué es la caña con ruedas lo hicieron comenten bueno eso es chamanismo suponete esa energía con la tierra es espiritualidad magia y le salió por eso digo mira lo que te salió te salió el jaguar capaz todos hicieron la caña con rueda menos yo el jaguar es un guía de alta magia y transformación tiene el don de camuflarse con su bello pelaje y pasar desapercibido sabe moverse de forma muy sigilosa el jaguar te pide que te camufles que intentes pasar desapercibido de esa percibida no que no intentes llamar la atención que antes en silencio sigilosamente calladito calladita y haciendo el caña con ruda perdón de mi estilo no puedo parar de no se imagina que yo me lo imagino es que sabes que me río porque subió un meme hoy de cuero me mero que decía me tomé tres litros de caña con ruda y mi jefe me está pidiendo que haga algo no se podía mover y no podía trabajar o sea no se serpen de alta magia chicos dice no llamas la atención andan silencio sigilosamente debes esperar observar y saber actuar en el debido momento más adelante vas a comprender el propósito comprender me salió medio dominicano comprender el propósito de esta estrategia difícil el mensaje riéndome tanto en el medio no bueno es mi estilo para amargado ya hay otra gente en mayúscula te puso entonces alta magia transformación calladito calladita que haga ruido tu trabajo no tanto las redes sociales no se pierde mucho tiempo en las redes sociales geminis cuidado con eso y lo que te decía del nodo norte del nodo norte más júpiter en casa 12 esa nación viste puede ser que algunos estén haciendo terapias un tiempo largo ya se están resguardando justamente de las energías muchas veces las malas energías la tiene uno así que dejemos de culpabilizar tanto lo vengo diciendo en otras lecturas este mes agosto a ver yo te podría decir agosto pero las energías están hasta octubre chicos entonces para mí el mes no es nada o sea porque yo me vas a una astrología entonces agosto qué pasa durante este mes tenemos un venus retrogrado mercurio retrogrado fines de agosto así que esto tendría que subirlo mediados de agosto mediados de septiembre no miren las lecturas anteriores porque tardan un tiempo largo en manifestarse las largas sobre todo los horóscopos hasta 15 días ponele bueno ven un retrogrado en casa 3 tienes hermanos y hermanas belleza con esto reconciliación tenés vecinos vecinas gente de ciudades cercanas puede venir un amor de una ciudad cercana este te lo dije se puede haber separación también con el vecino la vecina peleas vecinas mujeres primos primas cursos cortos como te digo por ahí tienes ganas de arrancar algo nuevo un hobby un conocimiento que vos venís teniendo no belleza con esto se ilumina vos que sabes que estudiaste estudiaste ejercés cursitos cortos chicos lo vengo a decirnos un montón es que venus está ahí hace como cuatro meses ya así que yendo y viniendo con esto que sabes amor por tus pensamientos como pensás pensar con amor miras cosas en las redes sociales que te hacen mal no las mires cambia de música cambia de serie ponele belleza a tu mente a tus pensamientos hacete un cursito corto hacete un tutorial ahí para no sé yo me estoy tejiendo un buzo me había olvidado que sabía tejer bueno soy una araña tejedora también por si no sabían bueno todo se hace yo he hecho curso de calzado curso de de todo sea gemis tiene esto versatilidad curiosidad sacia en su curiosidad está súper aspectado pero algo lindo no no chusmen en las redes porque quita tiempo energía se llenan de odio de bronca lo digo porque martes estuvo transitando también ahí por los pensamientos cuántas horas pasas en el celular mirando y chusmeando bueno fíjate no no lo hagas aprende mejor mírate un tutorial en youtube bueno también otra cosa marte pasó a virgo como decían las lecturas anteriores y mercurio va a retrogradar ahí algunos les cae en la casa 3 otros en casa 4 amigos perdón vecinos cursos cortos hermanos ciudades cercanas viajes cortos y los familiares vos con quien vivís en tu casa porque acá puede haber algunas peleas con algunos parientes como te decía prevengan si les cae mal un familiar no vayan a la reunión mejor solo o sea en serio o enseño porque acá se va a recontra picar capaz ustedes no pero por ahí tienen un familiar que se pelea con otro familiar y les arruina la noche a ustedes me entendés o sea no es necesariamente así literal son energías también es acción con algunos puede ser que capaz hagan un curso con un hermano un primo un familiar ahí viste actividad acción es marte también y ven un retrogrado perdón mercurio retrogrado ahí yendo viniendo de casa 4 a 3 pueden que conecten con un familiar o se reconcilien algunos también no mercurio retrogrado imagínate tiene la re adelante re es tu regente así que por eso me detengo en este tema no re rever reparar tienen cosas rotas en la casa arreglen es más para reparar y reconciliarse que para hacer cosas nuevas no con familiares con tu casita vos con quién vivís bueno mucha acción en la casa si no tienen tiempo de ir al gimnasio hagan actividad en su casa y cuídense también de las cosas que se rompan porque todo todo bueno lo que te decía de júpiter tercita no en casa 12 la lagartija te otorga el poder de sanación la lagartija es un guía de almas sanadoras vos trabajas en sanación porque también puede ser esto no por ahí vistes trabajas en hospitales trabajas de curandero curandera no sé de todo puede pasar en el interior la gente re chamana así que voy a pasar tenemos una comunicación con un hombre de cáncer escorpio piscis y ahora tenemos desconfianza estancamiento soledad van a estar desconfiando de la gente con la que se encuentren tienen que ver las cosas de otra manera van a ver las cosas de otra manera por ahí se enteran de algo viste van a estar desconfiando mucho de alguien bueno se cayeron las cartas yo hago así no edito las lecturas así que sale como sale nomás sanación en mayúscula géminis ascendente géminis en esta lectura mira tu ascendente fundamental tu venus tu luna no sabes nada yo te hago la carta me decís te sigo en youtube te hago una promo la lagartija es un guía de almas sanadoras como te decía te protegen procesos de curación para ti y para otros te proveerá de dones espirituales y recursos materiales para que puedas encauzar tu energía en sanación para ti y para otros júpiter en casa 12 también es platita guardada que nadie sabe atención se expande esto los secretos también y finales y bueno todo lo que esa nación como te decía espiritualidad los que trabajan en espiritualidad aprovechen su aparición en nuestras vidas si mira trabajo algunos trabajan de sanadores esto fíjense su presión en nuestras vidas augura protección contra las bajas entidades hagan limpieza en la casa orienten su casa investiguen bajas entidades prosperidad prosperidad también en y profunda purificación en energías densas es que si vienen por los parientes la energía densa o la casa misma por ahí hay que sanar la casa los que creen en eso que se yo fíjense de ahí como hay un tibetano salió este símbolo nos enseña que la iluminación es posible y que desde la luz verás que todo es perfecto hey urano en casa 12 también es cortes de luz se queman artefactos no es brujería magia negra yo te juego todo por el lado de la astrología viste si hubiese nacido capaz de hubiese vivido mil años en el campo te puedo decir de energía y eso lo otro no es mi estilo entonces la luz tiene que ver con la luz literal muchas veces cortes de luz es que algunos les viene pasando la luz sos vos la luz es energía viste literal entonces desde la luz verás que todo es perfecto intenta por un tiempo meditar hacer yoga reiki hagan una dieta sana disfruten más de las cosas simples de la vida de todo lo que tienen para elevar las vibraciones a su alcance no en lo que ustedes crean sentite mejor para que te sientas mejor no cambia la música simplemente si tú estás bien todos los tuyos no están es que pasan cosas como te digo en la casa hasta qué sé yo septiembre mediados de septiembre por ahí y hasta octubre te diría te lo dije en la lectura anterior bueno esto deber tener rutinas energéticas y espirituales para no perderte en la aburrida monotonía que puede convertirse la vida sin un sentido álmico elevado energía y conecta con tu yo superior con tus guías y maestros para seguir con la lección que has elegido aprender en esta vida geminis comenta yo soy la luz mira se apagó la vela a cortes de luz dios mío que increíble por eso decía yo soy la luz yo soy la luz la luz claro la luz se apagó yo soy la luz la iluminación soy yo me muero porque la lectura anterior había salido también qué pasa faltan ideas cambian de música cambian a la gente que miran en internet no sé fíjense general esto obviamente no y geminis arranca la lectura con una paranoia impresionante hay alguien acá que se está agarrando la cabeza como diciendo por dios dios mío cómo es posible este suceso hay un corazón herido acá luego de un éxito viste que sale el éxito el éxito el éxito en el pasado bueno una decepción encima después de esto a cada alguien hizo trampa ustedes hicieron trampa para un éxito se están agarrando la cabeza después es que me agota repetirlo pero si lo tengo que repetir es porque no se están dando cuenta de los que le quiero decir principios de agosto el que no muere nunca muere en agosto si sos bueno te pasan cosas buenas si sos malo te pasan cosas malas recomiendo el que valión bueno tenemos un éxito acá medio tramposito amigo tramposita alguien apuñalado por la espalda no sé qué pasó acá infidelidad 3 3 3 le damos las 3 te y recomiendo el número 333 que pasa con los grupos 3 3 3 3 3 3 pues le damos las 3 qué pasó en el pasado con estos 3 acá acá se ha hecho una traición hoy una infidelidad o alguna cosa en todo lo que es energía grupal vos vas a un grupo te juntas con gente los amigos pueden ser acá acá hubo un reconocimiento un éxito pero como te digo luego de esto hubo una decepción un corazón herido alguien salió lastimado acá lastimada muy traicionado infidelidad puede ser también acá porque 13 multitud bueno encuentro grupos como te digo pues eran el negocio que hayan hecho alguna trampa para ganar más plata puede ser vamos a desglosar igual estás en el pasado y un emperador un emperador acá hay un hombre gobernando toda esta consecuencia y que hay gente que lidera y manipula y por ahí no te das cuenta que estuviste haciendo lo que otra persona quería o al revés un emperador alguien que vibra como aries alguien sólido estable alguien que puedes vibrar como jefe puede ser a mí me ha pasado en capital y de trabajar para gente turbia sin saberlo atención porque esto puede suceder también de diferentes maneras puede suceder gente turbia tipo no sé en mi caso era no sé trabajitos así tipo no sé cobranzas esas cosas son picantes la gente que está metida en la ley no bueno qué pasa en el presente tenemos las moneditas están en el presente hay un estancamiento pero después hay un movimiento rápido hay esperanza puede haber dos mujeres acá involucradas en el tema pero vienen en el presente yo siento que vas a superar exitosamente algo luego de una traición has tenido una alegría gente metida en el medio hubo tal vez la infidelidad y engaño le sale siempre a géminis así que no me van a poner nada ya lo sé pero pongan a un corazón un corazón roto algo así yo me doy cuenta es importante su opinión quiero saber qué tipo de lectura les gusta bueno acá veo una mujer pidiéndole un consejo a alguien otra vez sale el sacerdote en la lectura o vos estás pidiéndole un consejo a alguien o alguien le está pidiendo consejo a alguna persona los que van a la iglesia se van a confesar literal no qué sé yo porque el papa sale acá gente que está yendo a pedir consejo el papa es un consejero viste puede ser un tarotista alguien espiritual que se mueve en esa cuestión están o sabes que también el papa simboliza un médico una médica un psicólogo viste alguien que está ahí alguien que estudió que sabe lo que está diciendo bueno así que es una consulta me haces yo a veces me conecto en los vivos también para los que quieren veo esperanza veo una mujer dos mujeres en la lectura una que vibra como acuario otra que vibra como el tauro virgo capricornio veo un joven también que vibra como sagitario leo aries veo alguien que vibra como tauro mucha gente una mujer le consulta algo alguien de tauro se está hablando con alguien de tauro es que a veces el tarot es literal cáncer también mucha gente acá dando vueltas típico no que raro como energía del momento hay un viaje es que mercurio retrogrado puede ser que te traiga gente vuelve alguien o vos vas y volvés con la tóxica el tóxico hay movimiento acá el carro es movimiento tomar las riendas de la situación para avanzar en algún tema no recomiendo comprar cambios de look tomar decisiones extremas con respecto a gustos porque en octubre capaz se dan cuenta que ya no les gusta más fíjense esto no bueno no se arriesguen a nada dramático vamos a desglosar un poco trabajo acá está altemita medio perturbado perturbado en un pasado por el trabajo igual sólido estable tranquilo veo tranquilidad también puede ser que no hay mucho movimiento viste te puede dar medio como puede ser esto porque ves que veo solidez un estancamiento tal que produce cierta cierto pesimismo puede ser que algunos viste que géminis es el signo del movimiento por excelencia de las ventas por ahí bajan un poco las ventas atención prevengan ahorren no gasten porque el caballo de es también es está todo todo tan tranquilo que me preocupa no puede ser también bueno aprovecho no para descansar y recuperarse del estrés es más pesimismo lo que veo en el trabajo encuentran la vuelta o sea a ver monedita hay la lectura anterior que había salido lo mismo no lleven los problemas de su vida sentimental o de su vida amistosa veo todo bien igual o sea veo que solamente su mente no está bien ni tampoco sea puede ser que simplemente la cosa se están que ustedes no puedan ver el lado bueno de la situación y están viendo sólo lo malo vean lo bueno a la fuerza Géminis en mente ves que vos te has sentido reconocido alguien reconoció algo por vos viste un sentimiento puede ser vienes saliendo constantemente esto acaso te ha reconocido la rueda de la fortuna a veces está arriba a veces está abajo en el negocio en youtube mirá mi canal mirá los vídeos de hace un año atrás mirá como estoy ahora en la lona bueno así puede pasar en la vida misma la vida es así a veces estás arriba a veces estás abajo puede haber una estabilidad con los pensamientos puede haber porque esto es mente no por ahí simplemente estás pensando seriamente en una mujer literal puede ser muchas veces si sos mujer sos vos en cómo empoderarte o haciendo mantras de meditación parándote firme la espiritualidad de trabajo amor todo pero en un futuro vas a encontrar la vuelta si te pones el modo optimista a ver en vínculos tenemos un corazón herido a cada vez un engaño en la traición de parte de algún amigo o amiga en un pasado hay esperanza igual con respecto a que las cosas salgan bien mira tenemos una parejita amiga posiblemente también gente de acuario un señor mayor tomando algo si están medio mal sentimentalmente puede ser por alguna traición que se han enterado en un pasado algún amigo o amiga o algún amigo o amiga se enteró de que se la hicieron también viste porque sale que ya pasó esto recobran la esperanza entonces acá hay eventos no sé por ahí viste es porque el mueve es ermitaño ermitaño yo lo siento súper bien en todo igual por ahí están encerrados simplemente hacer astrología tarot comenten si están en esto mucha espiritualidad veo en bueno acá vamos a hablar del amor tenemos grupos mucha gente muchos muchos no sé viste no sé compañeros de trabajo tienen varias gente en la mira acá en el pasado veo una mujer presente muy bien como está mejor solo sola que mal acompañado mal acompañada féminis te salen los amigos y te salen el amor acá si te interesa alguien esta mujer está bárbara mirá la trabajando mucho el 9 de oros es esta persona si está solo sola esto está en el presente anda cerca dando vueltas esta persona está bien económicamente está bien de salud mirá qué linda que es tiene el búho en la mano encima es inteligente también y el mago es una nueva etapa los que están en el amor es una nueva etapa por ahí están en pareja y se ponen un poco de amor propio y la relación será nueva ay perdón bueno no 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 se edita esto para los que están solos o solas posiblemente salgan de la soledad o viene alguien nuevo para los que les interesan las mujeres es literal para los que les interesan los hombres este hombre es respiritual también esto es medio brujito atención por ahí están haciendo ley de atracción para el amor qué sé yo cuenten en salud bien también mirá eventos grupos mensaje que va mensaje que viene comunicaciones tranquilidad hagan actividad física que tenés en casa 6 y por algunos siguen no basura y comenten si hace dos años que vienen tratando de cambiar sus rutinas o si han tenido que cambiarlas obligatoriamente yo hasta dejé de fumar impresionante en todos los cambios que hice así que cuenten si les ha pasado en salud no hábitos cambio de trabajo y eso acá van a encontrar la paz los veo súper bien qué quieren que diga como te decía marte transitando en casa 4 mira tu ascendente a mí me voy a tomar un matecito porque bueno mira en hogar casa familia esto es como si estuviese acá en mi casa mirando como la lectura no no llevo edición bueno en hogar casa familia tenemos un emperador un papa tu padre un señor dos señores hay acá tres uno apuñalado por la espalda esto es una en la familia en la familia una cuestión familiar ahí esto puede ser literal es que acá en el campo son re indios vamos a decir salvaje para no ofender a los indios usan armas blancas todo acá en el interior mira tenemos gente fuera de jodas que puede ser mira tenemos gente en tu casa hogar familia aries tauro alguien apuñalado por la espalda se está pidiendo consejo acá e igual el 10 de espada simboliza el fin del dolor o sea sea lo que sea que hayan atravesado yo creo que ustedes están encaminando perfectamente están sanando ya cosas feas que han pasado van a tomar la rienda de su vida es que los que miran mis lecturas me hacen mucho caso yo lo sé ahora gemini sos el dueño y la dueña de tu destino depende de lo que hagas hoy es lo que va a venir en un futuro así que es disponible tómalo o déjalo y gracias por tu colaboración y comentario tenemos en un futuro pesimismo pero mira ve a una mujer entre varias opciones che una mujer si estás soltera te interesan los hombres uno es re pesimista, insoportable el otro es una persona mayor, más madura, responsable vas a irte a por esta opción ¿cuál vas a elegir? si estás soltera ¿no? dos opciones hay acá bueno hay un nuevo inicio con un amigo tuyo hay amigos nuevos que vienen acá se termina el dolor, se termina el sufrimiento excelente lectura gemini por dios impresionante vas a encontrar la paz pero vas a tener que tomar una decisión ya sea donde enfocas tu mente o literal varias opciones 3, 3, 3 mirá ese número, buscá el significado abrazo ¡Gracias! do so so so